¡Eh! ¡Wa! ¡Y vuelve a favor! ¡Los Sky Boys! ¡Desde los TAC de Puebla! ¡Para México y el mundo! Entre tus sueños, junto a mí Y al tenerte, soy feliz La dicha entera, tú me das Cuando te entregas, solo a mí Siempre te sueño, junto a mí Y al tenerte, soy feliz La dicha entera, tú me das Cuando te entregas, solo a mí Con mañana mía, ganaste mi corazón Cambiaste mi vida y cambió No, no, no podía vivir sin ti Y ver el gallero amor Eres tú, eres tú ¡Tócale, tócale, tócale! ¡Ambores! ¡Ambores! Siempre te sueño, junto a mí Y al tenerte, soy feliz La dicha entera, tú me das Cuando te entregas, solo a mí Con mañana mía, ganaste mi corazón Cámbiaste mi vida y cambió No, no, no podía vivir sin ti Y ver el gallero amor Eres tú, eres tú Eres tú Eres tú No, 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 no voice Y ver el gallero amor